La escultora Rosa Figueroa ha sido elegida para cerrar el ciclo de exposiciones 2013 en la Sala de Arte Coyahuasi. Las doce esculturas de la muestra El Triángulo Sagrado pretenden acercar al público a la espiritualidad femenina representada en la figura de la diosa. Yo me base en parte en un esquema de Toni Wolf, que es discípula de Jung, que divide en cuatro arquetipos, que son los más cercanos a las mujeres. Después los vas a leer tú hoy, pero una es la madre, otra es la hétera, que es la compañera amante, la otra es la amazona, que es la líder guerrera, la otra es la sabia, la civila. Bueno, eso me base, empecé a buscar, pero no te puedo decir dónde llegaron, porque llegaron. Las esculturas, construidas en terracota, remiten a la tierra, a la creación y al origen de la vida. Por eso, para el artista es importante el uso de estos materiales. Yo necesito el barro, o sea, en el barro soy el barro, entonces para mí es fácil, es asequible. No puedo otro material, no va conmigo. Necesito además meter la mano en la cosa. Es una mezcla de arcillas, que más altas temperaturas es grés finalmente. O sea, lo que le da la característica de Petra es eso, es la temperatura alta. Con esta muestra se cierra un año especialmente destacado en la Sala de Arte Coyahuasi, dada la calidad de los artistas que han expuesto sus trabajos en esta céntrica ubicación. Quisimos representar en este mes de diciembre toda esa profundidad de la mujer del norte del arte. Eso nos llevó a seleccionarla para que se presentara justamente, para que cierre las actividades. Con esta exposición se culminan las actividades de 2013 y en el fondo un homenaje al norte, a la mujer y al arte que se desarrolla en el extremo norte de Chile. Tras el acto de inauguración, el público pudo contemplar tanto las estructuras como los textos que las acompañaban. Entre ellos también había otros artistas deseosos de conocer el trabajo de esta escultora nortina. Tiene mucho movimiento, es muy exquisita en términos estéticos y muy sensual, muy sensual. Y también habla de mucha fecundidad, habla de esto de la vulva femenina para acogir y también para procrear. Habla de esto de las diosas que me parece fantástico, que yo no las conocía. Logra plasmar la idea del texto con las diferentes diosas, como la Pachamama y la Virgen también, que es María. Así que yo encuentro genial el trabajo y lo lindo que vi, que también ha sido presentado en Osorno, al cual yo nací en Osorno y me llena de orgullo que artistas del norte puedan viajar a través del país. Y a Arica siempre nos llena con grandes artistas plásticos de escultura, que es una progresión muy difícil. Ella fue alumna de nuestra universidad de Tarabacá, de donde yo vengo. Y la verdad es que nos está demostrando la capacidad tremenda que tiene una mujer en este caso para hacer obras que tienen un carácter de monumentalidad. Son obras que se identifican mucho con el desierto, sobre todo algunas obras más que otras. Pero que esta es una exposición que se refiere al triángulo sagrado en relación al problema de fertilidad en el mundo. Entonces por eso están las diosas, las diosas dominando al mundo. La exposición podrá visitarse durante todo el mes de diciembre, de lunes a viernes, de 10 a 14 y de 15 a 19 horas. Los sábados, de 11 a 14 horas.